Música Estamos a 18 de abril y ya tenemos el hilo preparado para florecer y bastante Tiene un montón de botones florales, un montón Está el día un poco gris, así por eso no se ve muy claro, pero bueno Estamos en primavera y es normal, hay días cambiantes Y nada, dentro de poco otra vez tendremos unas preciosas lilas y perfumadas A ver si se ve bien A ver si se ve bien Música Antes de las hojas han echado los botones florales Música 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 Nada, siguen más Música O sea, haciéndose más grandes ya los ramitos de flores de los hilos Este es el color moradito Música Música En unos días Música Empezarán a abrirse Música 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 Primeras florecitas que se abren de las lilas Música 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 Que bonitas están Ya tengo mis lilas abiertas Música Que bonitas Música Música Que preciosidad Música Música Y que olor Me encanta el olor Música Que bonita Música Está muy Tiene muchas flores Música 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 Ha sido puntual Música puntual en la primavera enseguida ya no las he podado este año solamente le quité algunas ramitas que tenía un poco seca y además lo he dejado para que crezca bastante y echase bastantes flores hasta por abajo tiene flores en algunos tallos que por ahí abajo